¡Suscríbete al canal! Un poco antes, en un momento les tengo las imágenes, pero ha ocurrido esta madrugada. Delincuentes penetraron a la vivienda del convenciente Miguel Vázquez. Esta residencia está ubicada en la organización Toribio Camilo. Él es propietario de la casa de cambio Vázquez. Allí, en esa casa, golpearon y amordazaron a todo lo que se encontraban en la residencia. Cargaron con unos 700 mil pesos en efectivo, una pistola, una escopeta, prendas y el vehículo de la residencia. Incluso un hijo del propietario de la víctima del asalto habló con nosotros y se lo tenemos ahorita. Ya ustedes ven cómo anda la cosa. De San Francisco era el señor que mostramos que se hizo el muerto para poder sobrevivir. Tenemos esta mañana una conversación que había prometido desarrollarla después que conocimos de una denuncia que en realidad ya no es una. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Santiago hay un proceso que se está conociendo contra un ginecostetra por la supuesta violación de una paciente. Y yo les dije que, siendo periodista, recibí dos denuncias hace ya algún tiempo de mujeres que igual no se animaron a ir a la justicia, pero que decían lo propio en una consulta de carácter privado. Entonces, eso nos hace preguntarnos un poco los mecanismos que hay, la idea que pueden tener los médicos, cómo evitar que se den este tipo de situaciones, los tipos de protocolos que se pueden llevar, y en sentido general la ética, que es la capacidad que tiene la gente de decidir que lo que hace tenga la excelencia como norma y la profesionalidad. El doctor Mario Lama, le agradezco muchísimo que esté esta mañana, doctor, buenos días. Buenos días, Edith. Y buenos días a la doctora Liliana Manzueta, ginecostetra, ambos, por estar esta mañana. Gracias, muy buenas. En el caso de Liliana, también Liliana trabaja en una entidad que tiene, digamos que tiene, además del rol, el papel médico, un rol social, como es Profamilia. Gracias, amo. Doctor, vamos a comenzar con usted. Y voy a comenzar con usted porque en este caso es un colega, un hombre, que generalmente son los que reciben este tipo de denuncias. Evidentemente no tenemos la capacidad ahora de decir qué fue lo que pasó en ese caso, ni se trata de este programa de un análisis de lo que ocurrió efectivamente en ese caso, porque no tenemos los elementos ni somos un tribunal. Pero sí nos da quizás la alerta necesaria para conversar. Yo quiero preguntarle, usted es médico, usted decidió ser ginecostetra. Yo incluso lo mencionaba porque usted dijo que tiene un protocolo de actuación como médico ginecostetra. Implica de alguna manera, usted tiene que examinar el cuerpo de las mujeres y el ginecólogo es el que llega a la parte más íntima de una mujer. Entonces hemos visto, este es un tiempo donde la sexualidad y todo lo que constituye una expresión, por ligera que sea, de abuso o de acoso sexual, está afortunadamente siendo transparente. El mundo está denunciando que no se puede admitir. Y obviamente el escenario más vulnerable en el que puede estar una mujer es frente a un ginecólogo que le está examinando. Entonces me gustaría usted con su experiencia que nos hablara de eso. Bueno, gracias Edith, otra vez por haber estado aquí contigo. Mira, el trabajo de la ginecología y la obstetricia es un trabajo muy delicado porque, como tú has dicho, se trabaja con la parte más íntima de la mujer. Como médico ginecólogo tengo 22 años de ejercicio y tengo 21 años que instauré un protocolo de chequeo al paciente en mi consultorio. 21 años. 21 años, sí. ¿Al año usted puso? Al año yo hice cambio en mi consultorio y decidí no evaluar ninguna paciente en mi consultorio si no hay la presencia de un asistente, que en este caso es una enfermera. Y lo hice porque temprano me di cuenta que el trabajo a nivel de clínicas privadas o de hospital con la parte íntima de la mujer es una situación que se puede prestar a situaciones y a malentendidos. Sobre todo porque la mujer entra en un estado de vulnerabilidad hacia el chequeo, pero además porque la práctica ginecológica se puede incluso malinterpretar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar, palpar lo que son las mamas, revisar lo que es el área ginecológica. Y es por eso que todo médico ginecólogo tiene que tener un protocolo de manejo. Cuando un paciente entra a un consultorio no puede haber una cercanía, no debe existir ese, de inicio con el saludo, cada uno debe, tiene que mantenerse en su terreno. El médico no debe... Un profesional. Claro, el médico no debe ir a saludar con un besito, el médico no debe ir a saludar con un abrazo. Igual, el médico es que establece los límites de la entrevista. La paciente llega, lo ideal es que si va a saludar, hola, buenos días, hola, buenas tardes, o de la mano. Una vez la paciente se sienta en tu escritorio, como tú inicias el interrogatorio, también marca la distancia entre las personas. Y se establece una relación puramente profesional, que es lo que debe establecer. Incluso de la forma en que se pregunta, ya tú vas marcando un territorio. Y como la paciente responde, también tú puedes ir delimitando terreno. Una vez la paciente pasa a la sala de evaluación y se cambia la ropa, no debes estar solo. Debe estar la presencia obligatoria de uno o más personal, lo que le va a dar seguridad a la paciente. ¿Por qué? Porque evaluar unas mamas, todo el mundo sabe cómo se evalúa una mama. Las mamas se deben evaluar haciendo masajes circulares, buscando la presencia de nódulos. Entonces, cuando hay personas adicionales y cuando tú le dices al paciente, mira, tengo que explorar tus mamas, si sientes dolor, no debe ser... Y se le habla, se le explica también. Se le debe explicar lo que se le va a hacer. No debe haber un... el uso de palabras, por ejemplo, hola cariño, hola... Por más simpático, el médico no tiene que ser simpático, el médico tiene que ser profesional y establecer una relación de respeto, pero no debe ser... Oh, cariño, hola mi amor, no, 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 todo eso... Guardar su distancia. Debe siempre guardar la distancia. Igual, cuando va a explorar, el chequeo ginecológico implica un tacto vaginal. Entonces, se le debe explicar al paciente que usted va a hacer un tacto para poder revisar los ovarios, si están inflamados, no están inflamados, el tamaño del útero. Y usted le explica la razón por la que este tacto está siendo realizado. Claro que sí, claro que sí. Y con la misma... con el mismo proceso del tacto, también hay que ser lo suficientemente cuidadoso para que no pueda existir una mala interpretación. Porque mire, Edith, existe de todo en todas las profesiones, igual en la medicina, no es una excepción, pero un paciente puede interpretar una evaluación que no tiene ningún tipo de malintención como malintencionada. Sí, eso ya cuando es como hay unas sutilezas. Que no es el caso este porque... No, no, no me estoy refiriendo al caso... Sí, porque hay una declaración de agresión clara, directa e inobjetable en caso de que fuera como lo está describiendo. O sea, porque hay situaciones en la vida que se pueden prestar la interpretación de si, sobre todo si es un tacto y demás, pero en este caso la acusación es frontal. Pero bueno, me gustaría, y vamos a seguir hablando con el doctor Lamaora, que es la doctora Manzueleta, usted es ginecocetra, en este caso usted es mujer. Yo puse que iba a hablar de esto y puse, doctores, puse un comentario que hice y es increíble que encontré, sobre todo en el canal, vi unos comentarios de hombres que decían que las mujeres no tienen por qué ir a examinarse con hombres. O sea, como si los ginecólogos teníamos que salir... Es una cosa atrasadísima de pensamiento, me parece. Pero me gustaría, doctora, que usted me hablara de eso. Usted también trabaja en un entorno como Profamilia, que atiende también a muchas personas desfavorecidas, gente a veces de escasos recursos, todo lo que implica también en el orden cultural. Los hombres que van a acompañar a las mujeres, pero que van como a vigilar. Las mujeres que tienen prohibido ir al consultorio de médicos varones. Yo no sabía que eso existía, pero ahora me entero. O sea, ese tipo de situaciones y un poco la visión genérica que usted tiene de esto. Sí, realmente, tal como explicaba el doctor Lama, nosotros trabajar directamente con las mujeres, realmente son varias las circunstancias que se presentan durante el examen médico, tanto como el acompañamiento de los esposos, de sus novios, o propiamente también de cualquier otro familiar que entra en lo que es la diferencia, en lo que es la ética profesional del manejo del médico con el paciente, de mantener la privacidad del paciente, porque la ética profesional tiene mucho que ver con lo que son las reglas, las normas a seguir durante el examen médico. ¿Qué ocurre durante el examen médico? Que, como explicaba el doctor Lama, existe una gran vulnerabilidad en la mujer, en el examen. Prácticamente, en nuestra institución está establecido que las mujeres se hagan, el médico se haga acompañar de una asistente, porque eso va a proteger tanto al médico como a la paciente. Eso va a evitar que no se dé ningún tipo de conflicto en este binomio. El binomio médico-paciente es un binomio sagrado, porque el médico es la persona donde tú vas a buscar una solución, no a buscar un problema. Entonces, qué bueno es cuando tú vas a buscar una solución y están todas las herramientas dadas para que tú salgas con un buen resultado, ya sea con un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y felices todo el mundo. El médico satisfecho de haber solucionado la problemática de su paciente y la paciente se va feliz, tranquila. Me llama la atención, eso sí, doctora, ella está diciendo, por ejemplo, Profamilia, que tiene clínicas, tres clínicas, creo, ¿no? Hay múltiples clínicas. Tenemos clínicas en Evangelina Rodríguez, que está en la ubando, en Santiago Rodríguez, San Francisco, aquí en la capital tenemos tres. Ah, las tres, entonces, en Santo Domingo, pero tiene en el interior del país también. Y en todas las clínicas está establecido, o sea, como un mandato institucional, que el médico entra con un personal auxiliar, dígase una enfermera, doctor, las clínicas privadas, usted es un hombre de prácticas privadas, ha dicho, trabaja en dos centros privados, y los hospitales también. ¿No lo tienen establecido como norma? Queda como a discrecionalidad, porque yo veo que usted lo hace porque usted decide hacerlo. No está establecido por la... Es discrecional. Es discrecional. Sí. ¿No sería conveniente que las clínicas privadas tomen una decisión en ese sentido? Bueno, nadie puede obligar a un médico a... porque es un código de ética. Eso ya no entra dentro de un parámetro legal, pero debería ser la norma. Yo creo que se evita muchos inconvenientes, sobre todo para la tranquilidad del médico, ¿eh? Porque ustedes lo están viendo desde el punto de vista del paciente. Nosotros tenemos que cuidar la reputación de nuestra consulta. Entonces, entiendo que un médico, visto desde ese punto de vista también, nunca se va a oponer a que una clínica le diga. O sea, a usted no... si usted no tiene inconveniente. Usted, por ejemplo, no tiene ningún problema o no tiene ningún otro interés. Y la clínica le dice, mire, doctor, aquí está establecido que una enfermera entra siempre. Es algo que tiene que proporcionarse. Usted no va a poner inconveniente porque usted lo hace. El asunto es costos. Se supone que los otros... Costos. De costos. Costos. Edith, una enfermera en tu consultorio, en dos tandas, te debe andar rondando entre 40 y 50 mil pesos. Un seguro médico paga 270 pesos por una consulta, más una diferencia que establece el médico que no está, que no es legal, pero que se ha hecho lo usual, entre 800 y mil pesos. Si un médico ve 8 pacientes diarios, tendría que durar una semana solamente trabajando para poder sacar el costo de ese personal. O sea, hay una situación difícil. Muchos lo hacen y traspasan el costo al mismo paciente. Debería ser lo correcto, debería ser lo habitual. Incluso, Edith, cuando yo tengo pacientes en mi consultorio que van acompañados de su esposo, a mí me gusta que estén ahí porque hace todavía la práctica médica más segura. Hay esposos que me dicen, doctor, tengo que salir. Y yo, no, a menos que su pareja quiera que usted salga. Pero permanezca si usted... Claro, incluso si la pareja quiere acompañarme al área de evaluación y la paciente lo permite porque quien es dueña... De ese momento... De su privacidad y es la paciente. Si el paciente llega a mi consultorio con 5 personas, yo le pregunto, ¿a usted no le molesta que yo haga el interrogatorio con las personas que le acompañan? Si me dice que sí, entonces yo tengo el deber de hacer todas las preguntas que tenga que hacer con relación a su caso delante de las parejas, de las personas que están ahí, que puede ser la mamá, que puede ser el esposo, que puede ser una tía. Igual, cuando voy a pasar a evaluarla, yo tengo esposo o pareja que acompañan a su mujer al área de evaluación. Hay médicos que se resisten a esto incluso a la hora del parto, que yo entiendo que los maridos deben estar, el papá del niño, que dije que las mujeres no paren solas. Sin embargo, hay médicos que siguen resistiéndose a que le acompañe en el momento... Te la ponen en China, te dicen, sí, sí, no hay problema, así como no, y al momento... No, 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 surge una emergencia, y salen corriendo y no dejan pasar al marido. ¿Usted entiende que el papá, por ejemplo, en un momento del parto puede estar ahí perfectamente? Es parte del proceso. Es parte del proceso. Debería estar ahí, a menos que alguno de los dos no quiera, pero debería estar ahí. Igual, sea un parto, sea una cesárea, debería estar acompañando y debe permitírsele, salvo que las condiciones del quirófano no permitan personas adicionar, porque hay quirófanos que no tienen las características por el tamaño, por sus dimensiones, por el espacio, de tener personas adicionales. Pero si las características del entorno lo permiten, es beneficioso incluso. A mí me gustaría preguntarle a la doctora, y luego también a usted, la sexualidad incluye muchos prejuicios, muchas suposiciones, porque de eso casi no se habla. Aquí tenemos resistencia para hablar de educación sexual, pero somos el país que tenemos más adolescentes embarazadas. O sea, en la práctica es un hecho de que las niñas cada vez más jóvenes están teniendo sexo, pero en el diálogo familiar y colectivo es un tema que está como rezagado, está detrás. El tema de la violación sexual, que lo estamos viendo mucho, estamos viendo el acoso sexual, estamos viendo las agresiones sexuales, estamos viendo la violación. También en el imaginario colectivo existe una idea de lo que es violación. La gente concibe que violación es penetración. O sea, si no hay penetración, no hay violación. Y desconoce que los tocamientos, por ejemplo, es una agresión sexual, y es bueno que lo sepan todos y que lo sepan los hombres, que dicen, ah, no, yo como no, ya me salvé. Y es más difícil de probar, pero se puede documentar. Quisiera referirme al caso de la violación ya cuando hay una compenetración, un abuso sexual que se puede constatar. Yo, por ejemplo, a raíz de la documentación que recibo, ¿qué es la documentación que recibo? Bueno, mandan a un forense y suele ocurrir en muchos casos de violación. Viene una mujer, denuncia una violación, ese caso es judicializado y hay un proceso. Y el abogado dice, sí, pero nosotros tenemos un informe forense que dice que ahí había desgarro del IMEAN antiguo. ¿Cómo si eso ya las mujeres que han tenido sexo una vez ya no van a ser violadas? Yo quiero preguntarles a ustedes, primero su parecer en ese sentido, y segundo, cuando hay una violación, yo tengo entendido, no importa que usted sea mamá, incluso usted haya parido cinco hijos, cuatro hijos, tres, quedan evidencias. Porque es un sexo forzado y obviamente hay evidencias. Quisiera comenzar con ustedes. De hecho, hay gente como ustedes, pero especializados en términos forense para hacer levantamiento. Sí, ese término tiene que quedar bien claro en el público, en el sentido general. Que violación es violentar los derechos de una persona. Y cuando se habla de abuso sexual significa que usted ha tomado el tener sexo con una persona sin contar con su autorización. Una vez una mujer ha sido violentada, normalmente quedan evidencias si ha sido violentada. En el sentido general de la palabra, el violador normalmente no utiliza ningún tipo de protección, por ende quedan evidencias genéticas como es el semen. También quedan lo que son las laceraciones físicas y esto puede ser demostrable en el examen forense. Es muy importante saber que no podemos establecer esa gran dirección acerca si una mujer ha sido su primera relación, o sea, ella ha tenido su primera relación o no. Eso no es el tema. El tema es que una persona que ha violentado el derecho de esa persona violándola, eso no importa si fue la primera vez o la segunda vez. Doctor, es muy difícil. Sí. Sobre todo porque que queden restos viejos de Imen, eso no traduce que no pudo haber sido violada, traduce que no es su primera vez que tuvo contacto. Pero no traduce más de ahí. El abuso implica tocar, implica penetrar. Una persona puede ser receptora de una violación sin ejercer violencia. O sea, el hecho de que no existan desgarros, fisuras, no significa que no fue violada. El hecho de que usted tome una muestra genética y no pueda demostrar ADN de esa persona, si no hubo eyaculación, no lo va a tener. Si la mujer no se resistió porque fue amenazada o porque temía que su vida esté en peligro, pudo haber permitido una violación sin que exista ningún tipo de remanente físico que lo pueda sustentar. Y ahí viene la dificultad muchas veces en estos temas. Por lo que muchas mujeres no lo denuncian porque posiblemente no tengan... Porque nadie lo crea. ...cómo demostrarlo. Porque es su palabra donde nadie más tuvo acceso a lo que ocurrió ahí. Es un tema muy difícil. Hay una cosa que es importante que es el denominado kit de violación. Hay una señora amiga de varias, tenemos varias amigas en común, yo no la conozco tanto, si la he visto alguna vez, pero tenemos varias amigas en común. Es que yo sé que fue violada y lo primero que ella hizo fue ir a... sin bañarse, sin bañarse, a la fiscalía de la provincia de Santo Domingo y le hicieron el kit de violación. Curiosamente fue la primera vez que yo escuché hablar de eso. La canadiense que estuvo aquí en República Dominicana, que fue presuntamente violada por un viceministro del Ministerio de la Juventud, expulsado. Esa mujer se fue y ella no se bañó. Cuando ella llegó a Canadá, en Canadá le tomaron todo tipo de muestras. Él sabe que su ADN está ahí y ha dicho ahora que hubo una relación consentida, pero es difícil explicar los mordiscos, las señales de los mordiscos que esa mujer tiene, porque fue una violación brutal, más allá de todos los signos que tiene. Entonces quisiera que me hablara rápidamente del kit de violación, o sea, y ustedes yo creo que lo hacen en Profamilia. No sé si lo hacen. Realmente quien lo hace es la fiscalía. Es la fiscalía. La fiscalía que tiene su parte de los médicos forenses, pero me disculpa. Sí es importante establecer, claro, cuando tú vulneras los derechos de una persona, está violando. Una cosa es la violación sexual directa y otra cosa es cuando tú violas los derechos, porque se da el caso, por ejemplo, de las menores. Una persona adulta o cualquier persona que persuade a una niña y la conlleva a hacer cosas inadecuadas, esa persona está violentando los derechos de una menor o de cualquier otra persona. Entonces, una cosa es violación sexual y otra cosa es violación directa de los derechos de la persona. Sí, hay una agresión, hay abuso, hay la violación en sí misma, la agresión sexual, los abusos, las edades que no permiten el consentimiento. Pero, doctor, el kit de violación, o sea, demostrar, esto de demostrar físicamente, supongamos ya consumados, sí, que hay residuos y que hay demás, existe un protocolo. Y ese protocolo, si usted recibe una paciente, ¿usted la estaría derivando a la fiscalía, sería? Bueno, es que la paciente es que decide. No, pero suponiendo que ella decida que sí, para poder demostrar debe ir a... Debería, debería ir a la fiscalía. Nosotros como médicos podemos intervenir en el manejo de algunas situaciones, como es la profilaxis de algunas enfermedades de transmisión sexual, la administración de anticonceptivos de emergencia en caso de que sea necesario, pero para la documentación de ADN y estas cosas ya... Debe ir a... Sí, sí. ¿Ustedes? Sí, Profamilia da atención directa a lo que son las pacientes de violación, de violación de género y violación sexual. Estas pacientes son dirigidas directamente a fiscalía, donde se les toman las muestras, y son derivadas por segunda vez a Profamilia. En Profamilia es recibida, donde se le aplica el tratamiento, como dice el doctor, de los retrovirales, para quienes lo desean, normalmente deben todas recibir el tratamiento y para las enfermedades de transmisión sexual, realizarle sus pruebas y también darle tratamiento oportuno para evitar el embarazo de la violación. Bueno, pues esto se trata más que nada de un asunto de ética. Ojalá, yo en los hospitales me imagino no existe protocolo de que entren acompañados tampoco los médicos. No. No, no existe. Deberían quizás plantearse aquí, y ahora que es tan inaceptable, sobre todo el mismo médico también se protege de situaciones que igual quiere alegar después, ah, ¿qué fue que pasó esto? Bueno, pues te lo evitas, haciendo lo que hace usted, doctor, haciéndose acompañar. Así es. Gracias a los dos por estar esta mañana acá. Gracias a ti, Edi. Mario Lama. Doctor, muchos años que trabajamos juntos. Sí, tú me deberías traer para acá, Edi. ¿Verdad que sí? Sí. Mi hijo era un bebé, ya tiene 18 años. Hace 12 años trabajamos juntos. Sí, mi hijo era chiquito, ya tiene 18. Comenzamos juntos. Comenzamos juntos la receta médica. Exacto. Así que un saludo al doctor Guerrero, Guerrero Heredia. Y gracias, doctora Mazueta, por estar esta mañana. Muchas gracias. Ustedes, vosotros que son ginecos tetra, saben que este año ha sido un ginecos tetra el que se ha llevado el premio Nobel de la paz. Lo comparte con una activista contra las violaciones sexuales, precisamente. Es una manera del premio Nobel decir que los abusos sexuales en la sociedad de hoy son inaceptables. Hemos visto todo lo que ha pasado con el acoso sexual, incluso en la industria del cine. Hemos visto lo que pasó con el equipo de gimnasia de los Estados Unidos. Este fin de semana tuve la posibilidad de leer un poco de la vida de este hombre que ha ganado el premio Nobel de la paz, pero sobre todo de ver un documental que yo quiero compartirles a ustedes en un momento cuando regresemos. El trailer de este documental que me gustaría que vieran, aquellos que tienen Netflix, lo pueden ver. Porque vale la pena. De las grandes cosas que puede hacer una persona, incluso arriesgando su vida, porque el doctor Denise Mugabe, que es el que ha ganado el premio Nobel, es un hombre del Congo, ha atendido aproximadamente a 100 mil mujeres. Y allí las violaciones sí que son brutales. El Congo está en una guerra, sobre todo por el control minero. El del Congo sale un mineral que es el que se utiliza para esto, para los celulares y para que los niños nuestros jueguen en las consolas y demás, el 70%. Y eso ha llevado a una lucha por el control del territorio. Y controlar el territorio muchas veces es desplazar comunidades. ¿Y cómo lo obligan? Violando a las niñas, a las abuelas, a las madres. Pero de las violaciones más atroces que se puede imaginar uno, mujeres que quedaron, que pensaron que nunca se iban a poder salvar, porque no se trata simplemente de una violación, sino de los atropellos físicos que le infrigen. El doctor se ha especializado y dicen aquellos que le han entrevistado que es probablemente el médico ginecostreta, mejor capacitado del mundo para tratar a mujeres violadas. ¿Por qué ha visto tanto? Ha visto tantas arbitrariedades, tantas barbaridades. Pero además ha fundado una zona que es la Casa o la Ciudad de la Alegría, como le llaman ellos, que es para la recuperación mental de las víctimas, la asistencia psicológica. Hacemos el cambio, le cuento de esa historia, ya tengo las imágenes de la Casa de Seguridad o de las Cámaras de Seguridad de San Francisco de Macorís, que testimonian un asalto más. ¡Gracias!